Para el último finalista de esta noche, el apoyo de su familia es lo que lo motiva a esforzarse y crecer. Él es Eric Brian Colon. La semana pasada me sentí muy cómodo con la canción, me gustó mucho la disfrute de la cantidad. Mi hermana, mi papá y mi miñado manejan cuatro horas todos los domingos para venir a ver más chocos. Mi hermana, mi amor, increíble. Estamos muy acuidosos de ti. Las canciones que he cantado en los live shows, todos los hago pensando en mi familia, pensando en la familia mía de Cuba, que se quedaron allá. Y como que dan muchas más ganas de seguir trabajando y de dar todo. Tienes solamente 14 años de edad y me quedo impresionado cada vez que te veo como tú, te como emociona a mí un poco. A ver, como usted, como otro cubano, qué lindo, qué oportunidad tú tienes ahora para demostrar a una comunidad que de la verdad representa posibilidad. ¿Me entiende? Estoy muy acuidoso de mi país y seguiré luchando para llevar en alto mi nombre de Cuba. Edith y Brian Colón. Edith y Brian Colón. Le Sal Pan me manchal Más pateando cada vez queelo amor a miasons como desde arriba disperseda. La enviableidad está en la verdad, nunca me hip No me veas de sorprende. No se preocupe, no se preocupe siga pase. Nada más fue plan será de ti. No se preocupe, no se preocupara nada, nada más quearlo entenderte. No se preocupe siga pase. Nada más fue en tuimes que el bolso. No se preocupe, no se preocupe siga ensemuas. Nada más es un plan será de ti. Si quieres que haga play for you Si quieres que haga play for you Estoy aquí, eso es por leer Contigo me quiero envolver Como tú no hay ninguna, no hay reír No me dejaste sorprender Don't you worry, don't you worry, ya Si quieres que haga play for you Don't you worry, don't you worry, ya Si quieres que haga play for you Heaven's got to play for you Don't you worry, don't you worry, you are so good Tú eres bueno, bravo, bravo Muchas gracias Siempre me sacas una sonrisa hermano Así que muchas gracias y sigue para adelante ¿Vale? Gracias Que viva Cuba Que viva ¡Tú tienes un momento para Eric! ¡Gracias!